Natura Ecos presenta Entendiendo la biocosmética regenerativa Natura Ecos significa innovación en armonía con la naturaleza Hoy queremos hablarte de un nuevo concepto que forma parte de cada nuevo producto Natura Ecos a partir de ahora Se trata de la biocosmética regenerativa ¿Qué significa? Biocosmética quiere decir que es un tratamiento de alta performance para la piel y el cabello con fórmulas veganas Regenerativa quiere decir que no basta con ser sustentables Hay que ir más allá Es necesario posibilitar que la vida se restablezca Para esto, nuestro ciclo productivo además de compensar lo que obtiene de la naturaleza También regenera las áreas perjudicadas por la acción humana Favoreciendo la vida y la diversidad socioambiental y cultural de la Amazonia Al comprar un producto de Natura Ecos Además de obtener alta performance en cosmética Estás contribuyendo a regenerar la Amazonia Y favoreciendo a las personas que viven y trabajan en ella Así es como se genera el ciclo regenerativo de Natura Ecos Bioproceso para la regeneración de la Amazonia Biocomercio para impulsar la economía local Biocosmética para una nueva conciencia de belleza Natura Ecos Es potencia biocosmética regenerativa para tu piel Y para la Amazonia viva Natura El mundo es más bonito contigo El mundo es más bonito contigo Y la Classic